Tú estás siempre en mi mente Dice de ti mi amor al instante Tú me sabes importar, tú me sabes creer O lo has descubierto ser tu buena su virtud O te voy a amar, todo lo que haces por mí ¡Ahhh! 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 Me ha venido el manzador Me ha venido el dolor De volverme en la paz Yo que Quina sea que me ha con mucha pantleda No puedo volver contigo que he olvidado Mis amigas me aconsejan mirarte en el eje No seas loca, no me quieres No te sigo, no te necesito de mi familia Un día me llena, un día me llena No te olvides de paso de otro pasando por todo el paseo de reforma Fue cuando yo me di cuenta que me dice solamente Roma Será un tonto que te quiere Y que se enamoró de mí Se entiende, que los dos se entienden Y que los dos se entienden Tú crees que no me han dado cuenta, pues ya mira Pues ya no es porque es así Y que los se entiende, que los dos 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 se entiende ¡Gracias! ¡Gracias!